Como fiel cumplidora de la ley, la azucarera Casa Grande inició la campaña de evaluación médica ocupacional periódica, que tiene que ver con, entre otros, con la toma de análisis de sangre, para ver, en este caso, el perfil lipídico, la glucosa y hemoglobina, así como examen de orina. Posteriormente, se realiza el triaje y luego, de acuerdo a la labor que realizan, son seleccionados los colaboradores en las distintas especialidades como oftalmología, espirometría, audiometría, en sí, un promedio de cuatro a ocho exámenes según la selección que se realice, lo que va a permitir saber cómo se encuentra la salud de los colaboradores en relación a la labor que realicen en el día a día. Participan de estas evaluaciones todos los trabajadores que se encuentren laborando desde antes del 31 de diciembre del 2014. Los exámenes que estamos realizando son los exámenes periódicos, ocupacionales periódicos que han solicitado, que equivalen a una prueba de triaje, donde se controla al trabajador peso, talla, ciertas medidas que nos piden, luego se distribuyen por los diferentes consultores, que pueden pasar con el médico, quien les hace un examen minucioso, un examen dérmico, el examen clínico, un test de altura, según sea el cargo que tengan. Luego pueden pasar a oftalmología, donde les toman un test de lejos, un test de cerca, también hemos traído un optómetra para aquellos casos especiales que nos solicitan, algunos exámenes especiales oftalmológicos. También tenemos el área de espirometría, donde a los trabajadores se les dé la capacidad pulmonar, está el área de psicología, donde absolutamente todos los trabajadores pasan por esa área, y el área de audiometría, y también EKG solamente para los que han solicitado un electrocardiograma. ¿Cuántos exámenes en total pasa cada trabajador? Bueno, el que tiene todos los consultorios, un promedio de 7 a 8 exámenes en diferentes consultorios, y el que tiene menos, que son administrativos que tienen un poco menos de riesgo, pasa hasta 4, nada más. Correcto. Ahora, ¿es obligatorio para todos los trabajadores? Claro, son exámenes periódicos que la ley exige para todos los trabajadores, y ya pues el área de asistentes, el asistente social ha visto quienes van a venir y nos han enviado la lista. Aquellas personas que todavía no les corresponde, no las tenemos en lista. ¿Podemos hablar de especialidades? ¿Médicos? Aquí, bueno, lo que aquí tengo son los médicos especialistas en salud ocupacional, aquí tengo un optometraje, son especialistas, ¿no? El resto de exámenes, ah, psicología, que se han venido conmigo psicólogas, y el resto de exámenes son tomadas por enfermeras capacitadas, enfermeras certificadas también. Por ejemplo, en espirometría, las enfermeras necesitan estar certificadas, ¿no? La certificación dura 5 años, igual en audiometría, están completamente certificadas. ¿También se hacen pruebas o exámenes de sangre y de orina? Claro, tenemos el área de laboratorio, que está siendo coordinado con cada encargado de las áreas de ustedes, y les dicen cuándo son sus exámenes de laboratorio. Este año, la empresa de salud encargada de realizar los exámenes, está garantizando su trabajo en cada una de las especialidades. Una muestra de ello es, por ejemplo, en Rayos X. El reconocido centro Tomo Norte es el encargado de realizar las placas a los colaboradores. También tenemos la especialidad de Rayos X. Aquí han venido, específicamente trabajamos nosotros con Tomo Norte, ellos han venido aquí y están tomando las placas. ¿Cuántos profesionales de la salud trabajan para este tema? En esta campaña hemos venido 24 personas, estamos viniendo todos los días. ¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña? Un aproximado de 5 a 6 semanas. Así son las. ¿Los resultados de los exámenes, cómo los trabajan? Pero, una vez que nosotros tenemos ya los resultados, los resultados son enviados a su área ocupacional de ustedes, no con su médico ocupacional, y ya él se encarga de darles a ustedes los resultados, de decirles cómo es que han salido. La campaña finaliza el 20 de noviembre y se hace saber a los trabajadores acudir a sus exámenes en los días y horas programados y no esperar la última hora. Como se sabe, esta evaluación médica tiene carácter de obligatorio. ¡Gracias!